¡Suscríbete! 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 Quisiera ser solicitado para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, angostar y dar en tu cama Quisiera ser un santuán, quisiera ser un santuán Pa' venirte a saludar por la música del cielo Con casmines y flores, ese río volvía a votar Hoy por ser un cumpleaños, te venimos a cantar Eso, a partir del pastel Regresemos en un ratito, oiga No vejo